Suzuki Jimny, maniobra de esquiva. Esta es la primera pasada que hicimos con el Suzuki Jimny. Fue a una velocidad de 76 km por hora, en lugar de 77 que era nuestro objetivo. Sea como fuera, estuvimos muy lejos de completar la maniobra correctamente. Hay dos motivos que lo explican. Uno, que la dirección es muy lenta y obliga al conductor a un movimiento extremadamente rápido del volante que, al menos en esta ocasión, no fue capaz de realizar. Y en segundo lugar, la adherencia que proporcionan los neumáticos es muy baja y en consecuencia el Jimny abre mucho la trayectoria. La velocidad máxima a la que fuimos capaces de completar el ejercicio de forma satisfactoria fue 68 km por hora, que es una velocidad baja. En la segunda zona de conos, la carrocería rebota lateralmente, aunque el conductor no llega a tener mucha sensación de descontrol. La intervención de las ayudas electrónicas a la estabilidad es evidente y, por ello, la velocidad a la salida de la última zona de conos es baja. También se ve que la deformación de los neumáticos delanteros es muy importante en los momentos de mayor esfuerzo lateral. Este intento fue realizado a una velocidad un poco más elevada que el anterior. Por ello, el deslizamiento de las ruedas fue un poco mayor y, en consecuencia, el coche abrió la trayectoria derribando uno de los conos. Slalom. En la maniobra de Slalom, el Jimny tarda en apoyarse sobre las ruedas exteriores al viraje, con lo que los cambios de trayectoria no se suceden con rapidez. El vehículo no muestra movimientos bruscos en ningún momento y el balanceo de la carrocería es moderado. Cuidado. Gracias por ver el video.